Gracias por estar presentes. Presentes como estuvieron aquellos vecinos de la Buenos Aires Colonial, frente al Carildo, cuando aquel grupo de patriotas decidió buscar la libertad. Y el pueblo también se congregó en la plaza y quería saber de qué se trataba, qué estaban deliberando, qué decisión se iba a tomar. Muchos de ellos pensaban que era un sueño imposible, que era un proyecto muy difícil de realizar. Otros pudieron sentir ante las dificultades la tentación de bajar los brazos, pero no lo hicieron, por el contrario. Decidieron luchar por la libertad con todas sus fuerzas. Y gracias a ellos hoy nosotros somos libres. Libres para decir lo que pensamos, libres para defender nuestras propias creencias, libres para expresar nuestras opiniones. El 25 de mayo se hizo realidad aquel anhelo de libertad. La libertad que es fruto de una conquista, pero que también es un derecho fundamental de toda persona. Bueno, que aquellos hombres de mayo que dieron sus esfuerzos y su vida por la emancipación sean quienes nos inspiren y nos den fuerza de voluntad y determinación a nosotros para que podamos también como comunidad educativa seguir un mismo rumbo, trabajar en equipo, hombro con hombro, cada uno desde el lugar o el rol que ocupe a fin de garantizar que los derechos de las infancias puedan ser conocidos y respetados por todos. De esta manera hoy, como en 1810, estaremos colaborando en la construcción de un pueblo argentino más libre y soberano. Gracias. Aplausos